El Parlamento de Venezuela ha condenado en los términos más enérgicos las sanciones impuestas la vispera por las autoridades de Estados Unidos contra 16 funcionarios venezolanos por haber obstaculizado la realización de un proceso electoral transparente y haber evitado publicar los resultados precisos de los comicios presidenciales. Así, el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, ha señalado que la Asamblea Nacional de Venezuela condena y rechaza la agresión continua y permanente por parte del Gobierno supremacista de Estados Unidos al imponer medidas coercitivas unilaterales contra venezolanas y venezolanos servidores públicos, como el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante. Estas declaraciones se producen después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del país norteamericano impusiera este jueves sanciones contra 16 funcionarios venezolanos, así como figuras importantes del Ejército y la Inteligencia Venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional ha acusado a la oposición venezolana, a la que ha calificado como los amos de la ultraderecha fascista, de estar detrás de esta nueva arremetida del Gobierno de Estados Unidos.